probó la de otra cosa menos menos vulgar ya que tiene conmocionada a toda latinoamérica incluyéndome a mí ya bueno vamos a poner la fotografía en pantalla no es aguilucho aunque tiene el rostro está vestido de amarillo y no tiene parece aquí en el rostro tapado se trata de egan bernal que es el ganador del tour de francia porque tiene conmovido a latinoamérica en latinoamérica precisamente celebra el triunfo de egan bernal en el tour de francia que aquí tenemos el perfil de este joven ciclista el primer colombiano y el tercer ganador de menor edad que conquista esta exigente competencia egan bernal no inició su carrera en las rutas andinas el joven prodigio de 22 añitos nada más comenzó con el ciclo montañismo y dos años después de fichar en un equipo profesional de ruta logró subirse a lo más alto del ciclismo mundial entonces él hizo esa hazaña un muchacho pobre un muchacho con mucha con mucha precariedad así como los atletas el casi el no el 100% de los nuestros que en patios con pesas con cemento con comiendo harina espagueti trasnuchado muchas veces y llegan y ganan bronce oro plata en otros países eso no llena de orgullo eso es de orgullo eso ha pasado y vamos a ver lo más emotivo de esta historia es que él estaba en un avión viajando bajo perfil o era en primera clase pero era bajo perfil él no así y entonces el que el capitán o las azafatas lo sorprendieron poniendo el avión completo en atención y miren ustedes lo que le dijeron y lo que pasó a bordo de este vuelo se encuentra el responsable de que todo un continente vibrara de emoción la semana pasada en torno a una de las competencias deportivas más importantes del mundo en la verdad sabemos que para ti no ha sido fácil llegar a donde has llegado y que tu título de campeón del tour de francia es el fruto de tus sacrificios tu firmeza y tenacidad hoy eres inspiración para las nuevas generaciones américa latina se llenó de orgullo al verte coronarte como el primer campeón del continente para avianca que siempre ha apoyado el ciclismo colombiano y para esta tripulación es un honor tenerte a bordo por eso en nombre de toda colombia te damos las gracias por dejar nuestro país en alto hoy brindamos en tu nombre felicidades y salud aplausos aplausos y el audio este aplauso que vaya de parte de cachicha de todos nosotros y todos los dominicanos que en algún momento también hemos sentido orgullo por no de los nuestros y por ti también ega bernal yo aprovecho que bueno que tú traes esa colección ahora sí al medio no para yo hacer mi llamado también a quien mi protesta yo del internacional pero no lo no lo va a dañar no 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 dañar no arreglarlo por ejemplo entonces hacerle un llamado de parte aprovechando ese ese gesto tan lindo que se le hizo este atleta a que yo hacerle un llamado a la delta en line que este viernes cuando yo me monte en el avión también quiero que todos los pasajeros oye eso se paren a darle tributo al internacional mamola por tener 20 años entreteniendo la televisión internacional también porque hay que serlo a los humildes también a este caballero que humilde que ha trabajado tantos años mamola así no se lambe así no se lambe no 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 mira cómo se hace porque un comentario tan bonito y que mira como uno se engranojó con una cosa como esa y que él no estaba en eso él tenía su traguito porque está celebrando claro pero el que poner un avión con mucha gente es de avianca yo yo he viajado por esa aerolínea ellos no son muy dados a ese tipo de cosas y entonces poner a todo un avión en atención para decirle que tú estás ahí que tú eres un orgullo de latinoamérica volando con toda esa gente y eso no tiene mamacita eso es un punto si tú quieres dejémoslo ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!